Muy buenas chavales, estamos a 5 de noviembre de 2014 y es la mayor actualización de este mes de noviembre y vamos allá. Si somos de Playstation Plus, tenemos 3 juegos de regalo para Playstation 4, estos que veis aquí señalizados, estos 3. Para Playstation Vita tenemos 5, estos 3 de aquí arriba, de antes también para Playstation 4 y estos 2 de aquí abajo. Y para Playstation 3 tenemos estos 2. Habrá un enlace en la descripción de este vídeo, como en todos los vídeos de actualizaciones, en donde os llevará directamente a esta página web. Y ahí lo podéis ver perfectamente con más detallado, en grande, aumentado, todo. Bueno, en Playstation 4, si somos de Playstation 4, tenemos este juego que vale 17, el Call of Duty, el nuevo, con el pase de temporada en 100€. Y el juego normal, básico, 70€, bastante caro, yo lo he conseguido en tienda física, ¿vale? Entonces tú que vas a entrar y compras la calabatura que te viene con el disco y 2 o 3 papelitos, en 58€. Con lo cual, bastante más caro en versión digital que no es nada. Este juego en minuto, no sé de qué va, 7,5€, Rock and Beat 2014, de este año en 70€, The Wolf of Us, este, 25€. Y en Playstation 3, pues lo mismo, el Call of Duty nuevo, 100€ y 70€, la versión normal. Vale, Frozen, otro de Frozen, Unpice, El Saigon Robo, ¿vale? Sale 60€, en Playstation Vita, bueno, pues en Playstation Vita también tiene estos juegos, bastante curiosos. El más conocido puede ser este, el Unpice, Angry Horde, los Muffet y poco más. En PSP tenemos un juego y es gratis. En Playstation Vita tenemos unos cuantos de juegos, que podéis ver aquí, estos son más caros, aquí es más barato, mira, Pixbox, totalmente gratis, mira, algo gratis. DLC, para Playstation 4, bueno, tenemos el Season Paa para el nuevo Call of Duty en 50€, como todos los años, que serán 4 paas de mapa a lo largo de un año. El primer paas de mapa llegará en febrero, y el otro suele llegar dos o tres meses después, y otros dos meses, cada tres meses más o menos va saliendo un mapa. Killzone, también tenemos este que es gratis, cooperativo, es Killzone más, y edición décimo aniversario, 10€. Roger Smith, tenemos canciones tremendas, 3€, 3€, una cantidad exagerada, por lo menos 50 canciones, 3€, 3€, 3€, se ven todas prácticamente en 3€. Summary Warrior 4, también tenemos unos cuantos de DLC, mapas, de armas y escenario también, sí, de mapas. Wario Orioshi también, casi todas las semanas suelen haber DLC de esos juegos. DLC para Playstation 3, también tenemos el Season Paa, aquí va, este es raro, Fidey, Battlefield Planet 2, mira, este es gratis. Summary Warrior 4, y Orioshi 3 también, como suele ser habitual. Para Playstation Vito tenemos estos DLC, que puedes ver aquí. Eso sí, esta semana muchísimos DLC, muchísimos, y ya está, ya no hay más, ni bajas de precios, ni cosas raras. Los juegos que regalan para Playstation 4 los subiré durante los próximos días, ¿vale? Que son estos tres, con un gameplay, serán los 15 primeros minutos de cada juego, comentándolo como va un poco el manejo y todo. Por si lo queréis descargar, o si no sois de Plus y lo queréis comprar, pero antes mejor verlo, pues ya sabéis. Seguidnos en este canal, nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta la próxima, chavales!